Investigadores de la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia, presentaron ante los medios de comunicación una propuesta de ley que se puede incluir a la Ley de Aguas Nacionales, la cual se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Esta propuesta busca que se normatice la extracción de agua en todo el país, ya que la ley actual, que no se ha modificado desde su creación en 1912, no contempla el contenido que existe en el país de agua subterránea, la cual representa el 97% del total en el territorio nacional. Así lo dio a conocer la investigadora Carmen Carmona, quien aseguró que al ser este un bien común, compete a todos los ciudadanos conocer la procedencia del vital líquido. Eso se tiene que hacer una nueva gestión del agua, en donde además participen, tal y como establece el artículo cuarto constitucional, los estados y municipios, que en estos momentos no tienen ninguna injerencia, no tienen ni siquiera representatividad en la autoridad del agua, que es la Comisión Nacional del Agua. La propuesta está hecha en el sentido de que, en el caso del respeto al derecho humano al agua, se tienen que establecer nuevos esquemas de gestión, tanto para el agua superficial, que es el esquema de cuencas, como ahora el hecho de tener algunas reglas para el agua subterránea. Aseguró que no existe, según la Auditoría Superior de la Federación, regulación sobre los pozos que hay en el país, así como protocolos para la extracción y procesamiento de esta, ni proyectos reales, que consideren el mejor aprovechamiento de este recurso en beneficio social y terrestre. Porque lo único que se está regulado es cuánto se extrae, pero no tenemos ninguna norma de calidad, y la calidad del agua implica que hay zonas en este país que la población toma agua con arsénico, la población inclusive toma agua con trazas de radioactividad, y hay documentados casos que nos llevan desde el punto de vista de la salud, y ahora sí que violentando el derecho humano a la salud y el esquema de salubridad general constitucional, en el sentido de que no sabemos cuál es la calidad del agua que tomamos y no estamos cruzando cifras respecto de ello. Y tenemos honrosos primeros lugares, por ejemplo, en el caso de Veracruz, Tierra Blanca, es el lugar en el mundo en donde más diálisis se hace, porque la calidad del agua hace que las personas se enfermen del riñón, y así podemos ir, hay casos dramáticos en Tlaxcala, en Guanajuato, porque no sabemos la calidad del agua que estamos consumiendo. Finalmente mencionó que la privatización del agua por parte de empresas embotelladoras nacionales y extranjeras representan un daño a los mantos acuíferos, motivo por el cual se requiere la participación ciudadana en defensa de este recurso, ya que más allá de la disponibilidad de líquido, ya que más allá de la disponibilidad de líquido, es necesario generar acciones de atención temprana. Con imágenes de Eric Sánchez, Cateris Mendy.